Aquí un nuevo vídeo Un poco de misión, un pie de la tumba Lo que golpeé era conectarme ¿Dónde está Clara? Ten cuidado Aiden, no la metas en esto Toma Gracias Esos tipos, ¿quiénes son? No lo sé Debieron captar la búsqueda en el CT Por eso quería verte Dexep dice que alguien más tiene el hack del sistema Yo lo conseguí y te lo di Un momento, no se lo di a nadie, yo no haría eso La confianza es fundamental ¿Sabes qué? No tengo tiempo para calmarte, Clara Si no te fías de mí, no puedo hacer nada Me tirotearon en la habitación del motel Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada Ahora mismo no eres prioritaria Ya, ya lo sé Desde luego ¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS La llaman el búnker Al menos, eso cuenta la leyenda urbana El búnker El búnker Con acceso a toda la ciudad Acceso indetectable Llevo meses documentándome Planificación, legislación urbana Cosas que no quieren que veamos En cada mapa hay un punto vacío Ahí mismo Ahí no se ve nada Ahí no se ve nada Ahí no se ve nada O sea que es una iglesia Ya puta El acceso al puente ¿Qué fuente? ¿Eh? 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 Vamos a ver ¿No será? ¿Quién eres? Si puedes hacer eso Podrías tener mi pasaporte Tobias Fruber O sea que tengo un buen encontrar Tobias Fruber O sea que tengo un buen encontrar Tobias Fruber O sea Fruber Bueno, alguien ha estado en esa isla recientemente Se llama Tobias Fruber Por supuesto Tobias era uno de los pioneros del CTOS Hasta que Bloom lo despide El hombre está piradísimo O toma drogas O las dos Contactamos con él Ver lo que sabía de la isla Nos recibió con una escopeta Vive cerca de aquí Donde los vagabundos ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida Dexec va allí en busca de hardware poco usual Olvídate de él Es un paranoico y no habla Puedo ser persuasivo Igual te dejo hablar a ti ¿De verdad quieres que este sitio exista? ¿No? Sí existe Así que te estás tragando la leyenda Mi padre me llevaba de acampada a Montrunk Siempre decía que buscábamos tesoros En aquella época no entendía que robaba las cabañas Herramientas, relojes La cara que ponía cuando era algo especial Como esa vez Que encontré una vieja moneda con un emperador tallado Dijo que era una moneda romana antigua Muy valiosa Dejó que me la llevara Dijo que era mi puerta a un mundo mágico A todo el imperio romano De tal palo, tal astilla Soy una soñadora Espero que este búnker también exista Existe A causa de un tiroteo en el motel OU No ha habido heridos y la policía investiga los hechos Según las autoridades, la rápida respuesta Ahí Ahí Tobías tiene su tienda Chatarra del mercado negro A veces puede que encuentres planos raros si tienes sueños No está ahí ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él Voy a echar un vistazo Cuidado Mucha tecnología para este sitio Vale, a analizarlo para gondos Bien montado ¿Qué pasa? Estoy en plena partida de pongas ¿En la tienda hay alguien? Pues está cerrada Espera ¿Qué pinta tienen? No sé tío Solo una ponga y un... Pues está cerrada Está jugando al póker Tal vez me una a la partida ¿Qué? Veamos qué ocultas Allá vamos Espera, ¿qué pasa? ¿Alguien más rastrea la llamada? ¿Serán agentes? No te lo vas a creer No te lo vas a creer Por fin tengo a Fruwer al tiro ¡Ahora voy a recogerlo! Ahí están Le darán caza rápido Debo detenerlos Anda coño No me voy a ver el tiempo No me voy a ver el tiempo Tenías razón, es un paranoico Pero aquí está ¿Quieres ir solo a que sí? Vale Nos vemos en la isla No te vayas, ya por ti, cabrón. Vale, me he alcanzado. No te vayas, ya por ti, cabrón. No te vayas, ya por ti. Necesito apoyo. Venga ya. No te vas a creer, por fin tengo a Frouwer a tiro, ahora voy a recogerlo. Ahí está, le darán caza rápido, debo detenerlo. ¿Ya está viendo mi escaparas? Tenías razón, es un paranoico, pero aquí está. ¿Quieres ir solo? ¿A que sí? Vale, nos vemos en la isla. XK No, no, no. Ah, se tiene un buen trozo. Ah, se ve dentro ahorita. Joder, por lo menos. Vale, voy por aquí. Así, más o menos. Lleva la partida de póker y esto es un escapado. Vale, y encima de la partida de póker le demuestra arriba. Y no me ha seleccionado. Vale. Si, ahora tengo que estar en el medio. Llego a la partida de póker. ¡Vamos! Bueno, ya tengo dinero para el poker. ¿Y te descaes? No llevan ni una parte. Ah, jugaré. ¿Y esta como voy a ser jugada? Me apuntó. A ver, ¿cómo va esto? Es corea. Doble pareja. A ver. Cuatro cartas del mismo valor y una distinta. Mira que difícil. ¿Quién eres? No te conozco. No, no lo conozco. Tranquilo. ¿Eres Tobías? No es asunto tuyo. Me lo tomaré como un sí. No, tómatelo como un no es asunto tuyo. Bonita actitud. ¿Por eso te despidió Blue? Una pareja. Una pareja. Oh, pues mira que fácil. A ver. Ah, eso me va a escapar. Ven aquí. Siiii... ¿Eres esto para abrirme la puerta? Ten cuidado, eh, no, no. ¿Te has agujado? Tengo que ir para la piscina... Salto. Claro, lo podíais esperar. Pero mejor me lo cargo. Vale, de lujo. Atajo. Atajo. ¿Dónde coño disparas? Voy a cogerlo. ¿Para qué coña de armas? No, no, no. Estoy muy esperado. Vámonos en la pole. Putas horas, ¿por qué me ubujáis? No voy a hacerte daño. Ya está. Vale. Solo necesito una cosa... Y luego te soltaré. No, ni hablar. Lo averiguarán. No soy de ellos. ¿Por qué voy a fiarme? Porque podría matarte y llevármelo. ¡Benduda respuesta! Vale. No trabajo para quien tú crees. Nadie tiene que saber nada de esta conversación. Allí no hay electricidad. La cortaron. No hay electricidad, ¿entiendes? Ese sitio es como una tumba. Muy bien. Yo me ocupo. Si lo piensas bien, siempre he sido eso. Una tumba. Todos los que hemos tocado ese puto lugar... Tenemos un pie en la sepultura. Pero aquí... Estoy bien. Suelo estar... Muy seguro. Claro. Tobías... ¿Me das el mando del puente? Por favor. Lo construí yo. El mando. Sí. Eso es lo que hago. Construyo. Estupendo. Déjamelo. Sí. Vale. Bien. Vale. Toma. Genial. Bueno. Pesa mucho, ¿eh? Créeme. Créeme, tío. Cada vez pesa más. Oye, mira. Si necesitas algo... Lo que sea, tío. Ven a verme. Construyo cosas. Seguro. Eso es lo que me lo he dicho a mí. Me atrapitas. Vale. Guay. Vale. Siguiente misiones, chao. Podría acabar fácilmente como Tobías. Me persigue la misma gente. Supongo que ahora también soy un mal abundo. Pero estaba colocado con medicación o algo. Ese tipo debería ser cuidadoso. Tiene agentes tras él. Si lo encuentran, quién sabe qué le hará. Eh, por cierto, Maurice ha indicado una ubicación. Parece convencido de que allí encontrabas algo. Dice que si quieres respuestas tendrás que seguir su rastro. No sé qué tal y te significa eso, pero podría conducir algo o no. Así es. Esto está bien. Quiere que entienda por qué lo hizo. Tienes que recompensarlo con algo, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con una galleta? No lo sé. Sé creativo.